Bueno, hoy tenemos un video bien, bien interesante, sin intros, sin nada, porque hay muy poquito tiempo que están las llaves de un Ferrari bastante, bastante especial y bueno, vamos a verlo así súper mega, hiper mega rápido y bueno acá está, el Ferrari 458 Speciale modelo 2015 los que me conocen saben que yo soy fan, fan, fan de Ferrari estamos en uno y es uno bastante especial realmente, porque solo hay tres en Colombia y es un carro que actualmente cuesta más de lo que costaba nuevo y vamos a ver por qué este carro fue el último Ferrari con motor V8 totalmente atmosférico o aspirado que la marca fabricó es la versión especial de este V8 y lo hace diferente a un 458 Italia porque tiene entradas de aire diferente el capó es totalmente diferente que tiene estas entradas de aire que hacen que el frente se plantee un poco más a altas velocidades tenemos obviamente frenos carbono cerámicos, tenemos muchos apéndices aerodinámicos con unas aletas acá tenemos otras aletas, bueno el color rosa Corsa es espectacular realmente y este carro tiene esta línea en wrap, se la pusieron acá en Colombia pero lo hace ver mucho más joven respecto al original hablemos ahora del motor antes de verlo por dentro abre desde acá tenemos un motor V8 4.5 litros de 605 caballos de fuerza y 560 Nm de torque todo esto es en fibra de carbono, es realmente espectacular y lo que suena ahorita lo vamos a aprender y es brutal acá para un uso diario tenemos cámara de reversa, tenemos sensores, acá tenemos las dobles salidas de escape que es lo mejor de este carro y por qué cuesta tanto acá tenemos toda la puerta en fibra de carbono acá espero que se vea bien, está muy oscuro acá tenemos esto en fibra de carbono, las sillas son totalmente en fibra de carbono y así este carro viene de fábrica uno que le podía configurar en qué color quería el interior, en qué color quería esto, en qué color quería los cinturones que en este caso son rojos acá si se pueden dar cuenta no tenemos ni tapetes no tenemos acá abajo la silla, no tenemos ninguna protección tenemos directamente la carrocería el volante es en fibra de carbono, las levas son en fibra de carbono acá en la consola central tenemos más fibra de carbono aquí está la llave de la felicidad este todavía es un Ferrari relativamente clásico que tenemos que girar la llave acá se nos prende el tablero, se nos prende toda la información y sí, suena como un microondas y lo encendemos desde acá pero antes de eso quiero que vean el tema de las pantallas acá en la pantalla a la izquierda tenemos toda la información del carro donde desde este mecanismo lo controlamos todo acá tenemos el VDA que tenemos como la información del carro y acá si cambiamos el manetino de posición nos va a mostrar qué tiene de diferente la versión más radical que es con el ESCO nos da alertas porque pues este carro realmente apaga todo, 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 todo y pues no es recomendable si uno no tiene la experiencia suficiente mejor no hacerlo, llevarlo en wet o llevarlo en sport que es como un modo muy normal a la derecha tenemos un velocímetro que marca hasta 360 km por hora y esa pantalla la controlamos desde este menú de acá tenemos radio, tenemos navegación, tenemos la mail, tenemos el teléfono o tenemos el tema del velocímetro el tacómetro es increíble acá está configurado en un color gris que realmente no se ve mucho pero bueno marca hasta las 10.000 revoluciones por minuto y ahí que más tenemos en un Ferrari en un Ferrari 458 especiales tenemos control de aire acondicionado dual que sí es automático pero pues todavía tenemos las clásicas perillitas para controlarlo acá no tenemos guantera no tenemos nada tenemos dos como descansar rodillas para el copiloto toda esta parte alta del dash es en alcántara con stitching o costuras en color gris acá en la descripción 458 especiales y ya no hay tapetes en la columna central o en la parte central tenemos el tema del control de transmisión donde tenemos reversa poner el carro en automático el launch control las intermitentes o direccionales o estacionarias como lo quieran llamar y aquí el control de los vidrios atrás tenemos el control del lift para subir la parte de adelante del carro cuando estemos pasando por algunas imperfecciones y ya no tenemos nada más acá no tenemos espacio cerrado para guardar objetos sí tenemos un puerto USB para cargar nuestro celular y una toma de corriente de 12 voltios realmente este carro es espectacular no quería dejar de mostrárselos sé que no es un video como los que hacemos siempre pero pues uno cada cuanto ve un especial en Colombia y bueno en YouTube generalmente pero por qué pagar tanto por un carro 2015 que ya tiene 6 años por qué pagar de más por un Ferrari nuevo que ahorita sería un F8 que viene mucho más completo es un carro más rápido porque acá se paga por lo que representa este carro estamos en el último V8 atmosférico crequeo Ferrari en un carro que está enfocado hacia pista traído hacia la calle estamos en un carro un carro que tiene fibra de carbono por todo lado que tiene un sonido espectacular que tiene una tecnología aerodinámica realmente increíble para la época y por eso se paga tanto ahorita estos carros en Estados Unidos están rondando los 420 mil 450 mil dólares que fue mucho más de lo que salieron en un principio ahora si este carro fuera en la aperta estaría casi 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 tocando el millón de dólares porque está limitada a 499 unidades y es el último V8 atmosférico de cielo abierto una verdadera locura listo ya vimos todo ahora si escuchemos ese V8 no sé si me alcanzan a escuchar bien pero este carro suena bastante bastante bien ahorita que se caliente un poco lo vamos a acelerar para que escuchen este motor que es espectacular acá abajo algo interesante es que este carro tiene aerodinámica que funciona únicamente con el aire no tiene ningún mecanismo sino que digamos el aire le pega y acá esta aleta se abre eso que quiere decir que le da más carga cuando uno va a alta velocidad para que tenga toda la mayor tracción posible este de acá pasa lo mismo también se abren con la sola presión del aire ahora nos queda la duda pagar 1400 millones por esta unidad que son un poco más de 400 mil dólares o 400 mil dólares aproximadamente o con ese mismo dinero comprarse un F8 nuevo un Roma nuevo un Portofino nuevo depende de cada persona pero pues hay que recordar este carro vale es por lo que significa y no tanto por el carro porque sí se sabe mucho que los Speciale no fueron los mejores carros de su época que su competencia en cuanto a circuito era un poco mejor pero pues este es el último Ferrari que salió con un V8 totalmente atmosférico así que ahí se los dejo toda la información de este carro la pueden encontrar aquí abajo en la descripción y nada mi nombre es Federico y nos vemos en una próxima bye bye